Música 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 Heyy, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta con un video Bastante diferente, tengo un Proyecto muy ambicioso hoy en el canal Porque bueno, vosotros sabéis los típicos Dominos que se suena hacer, ¿no? En los cuales pues hay Una ficha que tira a otra, que tira a otra y se hacen pues Mega dominos gigantes, ¿no? Música Nosotros vamos a hacer algo muy parecido, pero lo vamos a hacer con Con Montones de cerillas, he comprado, ostras, que se quedan todas Vale, he comprado unas miles de cerillas No las tengo contadas, ¿vale? Supongo que hay entre Mil y cien mil, ¿no? Y la idea es hacer un circuito enorme Que vamos a meter de todo, va a haber saltos, va a haber Loopings, va a haber, yo que sé, tengo pensado Hasta crear el logotipo del canal, ¿vale? El perrito, hacerlo por aquí en algún Set y el símbolo, que va a ser el gran final, que eso va a Super explotar, y además pues para Hacerlo más interesante, hemos comprado algunos Juguetes, como por ejemplo un trenecito Que va a ir alrededor del circuito y vamos a Intentar hacer que el tren, pues de alguna forma Encienda el circuito para que empiece a quemarse todo, ¿no? Y además tenemos por aquí, pues como somos Ingenieros, sabéis que nosotros somos gente muy instruida Bueno, en realidad no lo sabéis, pero yo soy maicánico Hombre, no, entonces vamos a hacer pues con esto Puentecitos, yo que sé, cosas Pues para que no sea simplemente un camino de cerillas sin más Y que salten cosas, que exploten cosas Hemos intentado comprar petardos, pero No, estaba bien cerrado, así que no ha habido Forma, pero bueno, a ver que sale Todo esto lo voy a hacer con ayuda de mi primo, que es el cámara ¿Saluda? ¡Buenas! Vale, pues si acaso Luego le veis ayudándome y tal, que no digáis, ¿Quién es este? Tal, se llama Edu, es mi primo La cosa es que no hemos reparado en gastos Vale, hemos comprado un montonazo, un montonazo de cerillas Y cada cajetilla de estas está completamente llena, como podéis ver, ¿vale? Entonces vamos a hacer una provecita, a ver que tal funcionan A ver si funcionan bien Hay mucho viento ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¡Fuego! 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 ¡Ya lo hemos liado! ¡Ya lo hemos liado! ¡Corten! ¡Corten! ¡Esto está todo mal! ¡Corten! ¡Eeeeh! ¡Era muy joven! ¡Porque! ¡Era muy joven! Bien, lo primero que vamos a hacer, chicos, es imprimir el logotipo del canal Que lo vamos a usar como plantilla para la parte final, como hemos dicho antes En el domino de cerillas, así que lo tengo por aquí Lo voy a recortarlo, lo vamos a pegar Y yo creo que empezamos haciendo el logotipo, ¿no? Va a ser lo más fácil Si Ahí, si la lío, tengo otro ¡Aquí! Y esto ahora vamos a tener que llenarlo todo de cerillas Bueno, pues empezamos con la parte tediosa Para nosotros va a ser esto un infierno Porque vamos a tener que hacerlo, pues, a mano Colocar cerillas que cubran toda esta parte Y luego hacer un caminillo A vosotros pondré un timelapse con música Para que sea más llevadero, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a empezar poniendo aquí Primero con pegamento las cerillitas Cubriendo todo el papel, excepto las partes negras Y nada, después ya veremos por donde hacemos el camino Que hacer algún salto, puentes, looping Ya veremos, eso lo iremos improvisando Tres años vamos a estar haciendo esto Oh, mira, se caen de pie Oh, funciona Funciona, funciona Explícanos el procedimiento Ostras, es que es muy complejo No sé yo si os vais a entender Pillo la cerilla Pillo la cerilla Esperad, es que es muy complicado La coloco aquí Y entonces, pillo otra cerilla Y la coloco aquí Y atentos, porque ahora Pillo otra cerilla Y la coloco aquí ¡Vamos a ver! 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 Llevamos ya como cerca de una hora Me gustaría decir que llevamos La mitad Está quedando... Creo que bien O sea, se ve la forma Lo que no sé, hasta que no esté terminado No sabemos si se va a ver el logotipo O un homúnculo Uno de los dos Si no, no pasa nada Cambio el logotipo del canal Me cambio el nombre En vez de Mike Crack O Munco Crack Y ya está Vale, pues después de estar aquí mucho tiempo Eso se ha hecho de noche y todo El resultado es el siguiente Ha quedado perfecto ¡Wow! A ver, vamos a retirarlo y... ¡Wow! A ver, no esperáis milagros, ¿vale? Son cerillas Más o menos se reconoce La boca, los dos ojos, la nariz Y las dos manos Vale, pues ahora que tenemos el logotipo Vamos a hacer lo siguiente, chicos Tenemos por aquí nuestro tren Entonces, vamos a intentar montarlo No sé cuánto mide las vías Pero vamos a ver si puede Dar la vuelta del circuito Y lo que vamos a intentar Es ponerle pues a la locomotora Una cerilla Que se encienda Al frotarse con algo La encendemos nosotros Y que ya encienda todo el circuito Que iremos poniendo por aquí Por lo que viene siendo Las mesitas estas Bueno, chicos, pues ya lo hemos terminado Es un poquito complejo Porque llevamos mal de tiempo Y entonces pues Lo hemos hecho un poco cutre Bueno, digamos que tenía que ser una fila De cerillas Y en vez de eso hemos puesto incluso cajas Para usar todas las que hemos podido Entonces, como dato Creo que esto os va a alegrar Porque yo creo que así Va a ser mucho más interesante Creo que todos estamos deseando ver Más que una filita de cerillas Como se encendian pues Veinte cajas unas detrás de otras ¿No? De cerillas Esto sobra decir Que no lo hagáis en casa Hacerlo en un bosque, en una montaña En vuestra casa No, no No lo hagáis, ¿vale? Y menos sin supervisión de un adulto Bueno, entonces Nosotros que sois responsables Todos ahí al lado una manguera No hay peligro Hemos apartado cualquier cosa Que se pueda quemar Entonces, el recorrido Es el siguiente Vamos a encender la chimenea Que bueno, la chimenea tiene poco Del tren Se va a encender este algodón Este algodón va a llevar Una llama de fuego hasta las cerillas Y aquí empieza el dominio de cerillas Luego se va a encender Esta montañita de cerillas Luego el fuego va a subir Aquí hay un camino de pólvora Lo hemos intentado hacer Un camino de pólvora La llama va a pasar por aquí Encendemos una caja Se enciende esta caja Se extiende por aquí el fuego Bueno, se ve bien, ¿no? Y aquí hay una, dos, tres, cuatro cajas Que van a encender otra, 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 otra Y finalmente un caminito Que lleva hasta el logotipo Si todo va bien Bueno, y luego en plan extra También hemos puesto aquí Dos estructuras extrañas Que cuando se queman Van a explotar Y van a salir Pues todos los palos Por distintos lados, ¿no? Bueno, chicos Pues esto empieza Y qué mejor forma de iniciar El dominio de cerillas Que con una cerilla Vale, entonces Vamos a prender aquí La chimenea del tren A ver ¿Lo veis? Pues esto es por lo que digo Que tal vez no funcione Vamos a ver aquí Y ahora por favor Por favor Que se prenda Que como no se prenda Ya verás que resista ¡Vamos! 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 ¡Vamos!